¿Cómo que hay un man que le quiere pagar la multa a Pavel Muñoz por haberse pavoneado con Luisa González? Pues amigos, lo que me dice Bodo que es real, existe un ciudadano quiteño muy conocido que ha ofrecido pagar la multa de casi 10 mil dólares al alcalde de Quito por hacer campaña para Luisa González en el momento de las elecciones presidenciales. Y por supuesto, como a nosotros nos gusta darles la historia completa, tenemos a Alejandro para que les explique puntualmente qué exactamente es lo que lo motiva a pagarle la multa a Pavel Muñoz. Sí, es importante también que los quiteños que no estamos a favor de esa sentencia, los que sabemos que hay un montón de gente que solo están entorpeciendo el trabajo de los alcaldes y autoridades, escuchen también a esa ciudadanía. La iniciativa se concreta con esta llamada Vaca Ciudadana, que dice Alejandro que va a estar acompañada la entrega de ese dinero para los que se sumen a la vaina va a estar acompañada de una carta de compromiso porque así como te estamos dando plata Pavel, también queremos pues por supuesto que nos respondas como alcalde aunque todos creemos en ti al estilo de Gloria Treve. Pavel no se ha quedado atrás y ha agradecido a Alejandro vía a Twitter. El alcalde ha agradecido que se haga esta Vaca Ciudadana y dice que la va a aceptar con muchísima humildad en una carta que casi hace llorar y que se las dejo por aquí para que puedan leerla completita. Hay que recordar que la ley es la ley y a Pavel Muñoz le llega esta sanción a propósito de, como lo dije antes, haber incumplido la norma de hacer proselitismo en campaña cuando eres un funcionario público a favor de un movimiento político. Me parece realmente absolutamente exagerado porque hacer campaña significa realmente crear contenido, crear materiales, estar frente a concentraciones, a encuentros, promover. Lo que yo siento que pasó con Pavel fue que hubo un apoyo público a una candidata de su propio partido. Y como yo conozco cómo piensan algunos de ustedes, porque soy media bruja, además de periodista, pues también le pregunto si no cree, Alejandro, que existen otras urgencias en la ciudad como para hacer Vaca y poder solucionarlas. Y por supuesto, Alejandro también tiene una respuesta para eso. Sí, ya me han dicho, ya he recibido bastante hate, ya me han... Yo creo que hacer esta Vaca ciudadana realmente nos está uniendo a los quiteños que respaldamos esta alcaldía. Bueno, y a todos esto, ¿ustedes van a apoyar o no la Vaca al alcalde Pavel Muñoz? ¡Chao!